El gobierno del Estado de México, encabezado por el gobernador Alfredo del Mazo Maza, rechazó este viernes que haya ocurrido la trama de corrupción denunciada en una investigación internacional, en la cual supuestamente se otorgaron decenas de contratos públicos entre 2018 y 2022 por más de 5 mil millones de pesos a empresas fachada. El gobierno del Estado de México rechaza que durante esta administración se hayan realizado procesos de adquisición de los bienes, arrendamientos y prestaciones de servicio fuera del marco legal que rige estos procedimientos, como lo señalan las publicaciones de Aristegui Noticias, El País y The Guardian, dijo el gobierno mexiquense en un comunicado. En relación con lo publicado el día de hoy, el gobierno del Estado de México subraya que se ha conducido en todo momento con apego a las disposiciones legales aplicables y en cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Señala que las contrataciones realizadas por la administración estatal se encuentran apegadas a la ley, de acuerdo con el marco normativo vigente, agregó. Asimismo, aseguró que también compartió información pública de nueve casos solicitados por los interesados. De algunos de ellos se hace referencia en las publicaciones como SEBACOM, Instituto CNA Intelligent SC y Zumbi Servicios Profesionales. Por otra parte, el gobierno mexiquense ofreció establecer una mesa de trabajo para llevar a cabo una verificación puntual de la información disponible de los expedientes de los procesos adquisitivos en cuestión. De acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y Municipios, la periodista Montaño Delgado publicó una investigación en la que también participaron medios extranjeros y locales sobre contratos millonarios que fueron asignados durante el actual sexenio del Estado de México a empresas fachadas asentadas a cientos de kilómetros de Toluca en lugares de difícil acceso, inexistentes o controlados por el crimen y por artículos o servicios disponibles en el mercado local como esmalte de uñas que fue a comprar a Monterrey.